En un margen de cinco minutos, dar a conocer la empresa y conocer los servicios que otra ofrece ha sido una gran oportunidad para quienes en Barranca Bermega mostraron su emprendimiento en el segundo Speed Networking en el que participaron más de 80 empresas barranqueñas en una rápida rueda de negocios. Excelente, súper enriquecedora, súper fortalecedora porque ver toda esta gente también tratando de hacer ciudad lo motiva a uno a seguir adelante. Súper, bastante chévere y muy interesante. Además me pareció muy importante porque todas las empresas necesitan conexiones y este es un lugar único para eso. No, la verdad muy buena, muchas empresas que uno no conoce por no estar en el ejercicio del día a día en sus ocupaciones. En una ágil y organizada dinámica se conocieron y mostraron los productos y servicios que se ofrecían en diferentes oficios. Se lograron cerrar algunos negocios y se lograron citas posteriores que en interés se generaron en el recinto. Bueno, muy contento, mil quinientas reuniones, sesenta empresas, conexiones entre las personas, más amigos, más relaciones de negocios, mayor... Darnos cuenta de todo lo que tenemos en Barranca Bermega, escuchar al final el balance, decir yo no sabía que teníamos eso en Barranca y lo traje de otra ciudad. Pues eso es lo que hay que hacer, romper los moldes, romper los esquemas y atrevernos a conectarnos entre los barranqueños. Una gran iniciativa que se cumplió en Barranca Bermega organizada por Encuentros Yariguíes y muy bien recibida por empresarios locales que ven en espacios como este la posibilidad de abrir sus horizontes de negocios.